Música Elementos de la policía auxiliar bloquearon la avenida Ventura Puente frente a la Secretaría de Finanzas en demanda de que se les cubra el total del aguinaldo luego de que esta mañana la Secretaría de Seguridad Pública les pagó solo el 50% Desde el sábado por la mañana elementos de la policía auxiliar marcharon sobre la avenida Madero con la misma exigencia El sábado estuvimos plantándonos en afuera del Palacio de Gobierno y ahí nos dijeron que el día de hoy a las 10 de la mañana se nos iba a depositar el aguinaldo Se quejan de que el compromiso fue cubrir la suma completa no en partes Nos depositaron 3 mil pesos que es el 50% del aguinaldo y eso no es lo que nos corresponde El director de policía auxiliar Max Yáñez Ochoa informó que ya se les pagó parte de su aguinaldo a los uniformados En cuanto a la situación del pago de aguinaldo de los compañeros ya se les hizo un depósito en la mañana de 3 mil pesos los cuales cubren la primera parte del mismo Aseguró que el resto se les pagará en los próximos días Los demás compañeros al servicio del Estado cobran la segunda parte hasta enero y ellos se les está dando el privilegio por orden del secretario de que reciban pues el 100% del mismo aguinaldo antes de esa fecha en las próximas horas La policía auxiliar es un organismo público descentralizado de la SSP por lo cual no dependen financieramente de la institución sino de los servicios que proporcionan sobre todo a empresas privadas Nosotros generamos nuestro propio recurso a nosotros no nos paga el gobierno del Estado nosotros dependemos de las empresas que contratan los servicios de la policía auxiliar Las autoridades informaron que en los próximos días se cubrirán el resto del aguinaldo a los 1.200 policías auxiliares los cuales amenazan con seguir conmovilizaciones de no recibir respuesta Para Cuasar TV Diana Salazar